¡Suscríbete al canal! Hace tres o cuatro años éramos lo menos importante que había, y ahora, es muy bonito ver que la familia sigue unida, señaló. Al ser uno de los invitados en la cuarta entrega de los Elliot Awards 2018 que se llevó a cabo en el Frontón México, Juanpa aplaudió que ese tipo de premios se mantenga en evolución. Trascienden como el Internet y son súper serios, de alguna manera mezclan a la industria empresarial con los influencers, indicó el ganador en la categoría Migrador por su participación en Luis Miguel, la serie y el lanzamiento de su marca de moda para jóvenes. Consideró que ahora se reconoce al protagonista más allá de la grabación de un vídeo. Se premia a la gente por motivos mucho más profundos que solamente hacer un vídeo. Me encanta que existan este tipo de eventos porque más personas se suman a la ola digital. Más que una responsabilidad como líder de opinión, dijo, es ser verdadero a ti mismo, yo nunca haría nada de lo que no estuviera orgulloso. No puedo contradecir mis valores y principios. Mientras la gente sea verdadera busque la nobleza y haga el bien, todo se puede hacer. Más que una responsabilidad como líder de opinión, dijo, es ser verdadero a ti mismo, yo nunca haría nada de lo que no estuviera orgulloso.